La Feria Internacional del Libro de Bogotá volvió a abrir sus puertas en Corferias. Desde el 19 de abril y hasta el 2 de mayo se conmemorará en los 60 años de relaciones diplomáticas de Colombia con Corea con una nutrida participación artística, literaria y científica bajo el lema de la convivencia. Este es el tema central de esta edición de la FILBO. La amplia y sorprendente programación de Corea representa un esfuerzo por concientizar sobre el papel de la convivencia entre los seres humanos, las ideas, la cultura y la búsqueda de nuevas maneras de fortalecer las relaciones entre naciones para generar cambios positivos para la gente. Este acá se llama Playground, es el lugar inspirado en la serie del Juego del Calamar, una serie surcoreana, la cual tenemos juegos de todo tipo tradicionales, algunos muy parecidos a juegos latinoamericanos como es La Rayuela o La Golosa, en este caso se llama Conquista, tenemos el Puente de Cristal, es un juego de memoria, tenemos más allá las canicas. En el pabellón 4 de Corferias, los amantes de la literatura podrán adentrarse en la cultura coreana, tener en sus manos los libros más representativos de ese país, además podrán encontrar un auditorio, una zona de educación, un laboratorio dedicado a las ciencias, una zona de juegos y de arte multimedia. Y sin lugar a duda, lo más llamativo será revivir la historia del Juego del Calamar. Es importante visitar a nuestro stand de Corea, usted en mayoría conoce solo una parte, quiere decir, solo conoce parte occidental, entonces usted sabe ahí en el mundo hay dos cosas, ¿cuál? Sol y luna, debe estar acompañado, no solo uno, usted se imagina, 24 horas solo 24 horas, ¿entiendes? Es una forma de armonía, entonces debe conocer la oriental, también occidental dos armonía para tener la balanza, para entender uno o otro, importante es leer el libro para conocer la experimental. Metamiento ¿Cuál es el capitán que